Quiero Jesús A su lado yo fui dichosa y feliz Pero él se marchó, se tuvo que ir Y hoy quiero morir Por favor déjenme, déjenme Déjenme, que estoy sufriendo Déjenme, que la vida no aguanto No puedo secar mi llanto Por favor déjenme Estoy llorando Déjenme, que estoy sufriendo Déjenme, que no puedo olvidarlo No quiero olvidarlo Por favor déjenme Ay, curia Y no vale la pena morir por un amor A su lado yo fui dichosa y feliz Pero él se marchó, se tuvo que ir Y hoy quiero morir Por favor déjenme, déjenme Estoy llorando Déjenme, que estoy sufriendo Déjenme, que la vida no aguanto No puedo secar mi llanto Por favor déjenme Estoy llorando Estoy llorando Déjenme, que estoy sufriendo Déjenme, que no puedo olvidarlo No quiero olvidarlo Por favor déjenme Déjenme Gracias por bailar Ese aplauso que se escuché amigos